Y hay algunos que ya bajaron la mano, dijeron yo, ya no voy. Es el caso de Mauricio Vila, en la oposición estamos hablando lógicamente. En un comunicado, el gobernador de Yucatán argumentó que su actual responsabilidad le exige seguir en el cargo hasta el final de su mandato. El líder del PAN, Marco Cortés, reconoció su compromiso con la entidad, mientras que Santiago Krill destacó su valor para la construcción de un proyecto de unidad para rescatar a México. A los mensajes de apoyo se sumó también Xochitl Galvez.